los 10 terremotos más mortíferos de toda la historia. El 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía y la vecina Siria, seguido de una réplica muy fuerte de magnitud 7.5, figura entre los 10 más mortíferos de la historia. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por un terremoto de magnitud 9.1, menos de una hora después, una ola gigantesca de más de 20 metros en algunos puntos golpeó la costa de la región de Toku, noreste, arrasando todo a su paso. El 26 de enero de 2001, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el estado de Gujarat, oeste de India, y mató a más de 20.000 personas, la ciudad de Bugh quedó destruida. El 26 de diciembre de 2003, un terremoto de magnitud 6.6 sacudió la ciudad de Bam, en el sureste de Irán, causando la pérdida de más de 31.000 personas. El 8 de octubre de 2005, un terremoto de magnitud 7.6 mata a más de 73.000 personas y deja sin hogar a 3.5 millones, principalmente en la Cachemira controlada por Pakistán. 2008. 87.000 muertos en Sichuan. El 12 de mayo de 2008, un terremoto de magnitud 7.9 causó más de 87.000 muertos y 4.45 millones de heridos y devastó amplias zonas de la provincia de Sichuan, suroeste de China. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 mató a más de 200.000 personas en Haití y dejó a 1.5 millones sin hogar. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 frente a las costas de Sumatra, Indonesia, provocó un gigantesco tsunami que mató a más de 230.000 personas en las costas de 10 países del sudeste de Asia, 170.000 de ellas en Indonesia. Las olas gigantescas, a 700 kilómetros por hora, alcanzaron una altura de hasta 30 metros.